... casi lo deja sin su negocio. Llevamos luego, de inmediato las ventas se fueron al piso porque la gente estaba atemorizada de salir a la calle. Pero asegura que gracias al estímulo económico que recibió por parte del gobierno federal, ha podido mantener su zapatería con vida. Eso nos ayuda a proponer mercancía a muy buenos precios y nos hemos hecho levantar el negocio poco a poco. También con la ayuda del gobierno federal pudo recontratar a sus empleados que tuvo que despedir. Entre ellos, María Teresa. Gracias a Dios, el estar trabajando, tienes tu salario fijo. Y sin embargo, yo me fui al desempleo y es muy poco dinero lo que te estaban dando. Igual de agradecida está esta familia latina, que recibió 5.600 dólares del cheque de estímulo económico. Y nos ha ayudado a reparar gastos que de la troca de mi esposa tuvo un accidente. Y también para proveer para los niños en comida. Además del estímulo económico, la vacunación masiva que se lleva a cabo en todo el país ha dado confianza para que las personas salgan a gastar su dinero en comercios y restaurantes. En este restaurante del barrio de La Viquita, en Chicago, ha notado la diferencia. La gente ya está comiendo afuera. Nos está beneficiando en ese sentido que la gente está regresando a los restaurantes. A estar con nosotros en apoyarnos en todos los sentidos. Espera que la economía para ella, sus empleados y sus clientes siga avanzando. Rubén Pereira, noticias.